¡El hospital! ¡Es la hora del recreo! Peppa y sus amigos corren y se divierten. ¡Ay! ¡Eso dolió! ¿Estás bien, Peppa? Me lastimé la rodilla. Señora Gacela, Peppa se acaba de caer. Solo te raspaste tu rodilla, Peppa. Primero, la señora Gacela limpia la rodilla de Peppa. Y luego le pone una bandita. ¿Te sientes mejor? ¡Sí! ¡Gracias! Niños, ¿ya notaron que Pedro Pony no vino el día de hoy? ¿Va a llegar tarde? No, Susy. Pedro está en el hospital. ¡Oh! Y hoy lo vamos a visitar. Este es el hospital. Peppa y sus amigos vienen a visitar a Pedro Pony. Niños, recuerden no separarse de mí. No quiero que se pierdan. ¡Sí, señora Gacela! Disculpe, señor Toro. ¿Cuál es el pasillo de los niños? Vayan por allá, abran la puerta. Derecha, izquierda, derecha en la esquina. Suban las escaleras y al final a la izquierda. ¡Oh! O pueden subir por el ascensor. ¡Sí! ¡Piso de los niños! Pedro va a estar dormido. Las personas enfermas duermen mucho. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! ¿Por qué no estás dormido? ¡No te ves enfermo! Me rompí la pierna y por eso me pusieron un vendaje de yeso. ¡Guau! El yeso ayuda a que la pierna esté mejor. Me raspé la rodilla y me pusieron una bandita. ¡Guau! ¿Les gustaría hacer un dibujo en mi yeso? ¡Sí! ¡Con gusto! Los niños dibujarán en el yeso de Pedro. ¡Guau! ¡Yo dibujo un balón de fútbol! ¡Y yo unas flores! ¡El señor papas! ¡Un loro! ¡Y yo un charco de lodo! ¡Guau! ¡Gracias a todos! También puedes hacer un dibujo en mi bandita. Muy bien, te dibujaré una flor. ¡Gracias, Pedro! Pedro, ¿qué se siente estar en el hospital? ¡Es divertido! ¿Cómo te tratan las enfermeras? ¡Me dieron estampas! ¡Guau! Y siempre vienen cuando aprieto este botón. ¡Cielos! ¿Quién podrá ser? ¿Podría ser Pedro? ¿Qué necesitas, Pedro? ¡Tenemos mucho trabajo! ¡Tengo mucha comezón! ¡Pero Pedro! Aunque te dé comezón, no podemos quitarte el yeso hasta que la pierna mejore. ¡Pero no es en la pierna donde tengo comezón! ¡Es en mi oreja! ¿Así está mejor? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Hora de almorzar! ¿Qué es lo que quieres comer hoy, Pedro? ¿Me puede dar espagueti y una rebanada de flan? ¿Te dan de comer en la cama? ¡Sí! ¡Mmm! ¡Eso se ve delicioso! El Dr. Brown viene a ver cómo está Pedro. ¿Y cómo estás hoy, Pedro? ¡Tengo mucho comezón en la oreja! ¡Justo aquí! ¡Mmm! Creo que ya estás mejorando. ¡La hora de visita se terminó! ¡Adiós, Pedro! ¡Adiós a todos! ¡Que te mejores, Pedro! ¡Gracias, señora Gacela! ¡Es otro día de escuela! ¡Y Peppa y sus amigos juegan en el recreo! ¡Señora Gacela! ¡Mi bandita se acaba de caer! ¿Me puede poner otra? ¡No la necesitas, Peppa! ¡Tu rodilla está mejor! ¡Ay, sí! ¡Hola a todos! ¡Pedropony está de regreso! ¡Hola, Pedro! ¿Y dónde está tu yeso? ¡Me lo quitaron porque mi pierna está mucho mejor! ¿Ahora está fuerte tu pierna? ¡Claro! ¡Mucho más fuerte que antes! ¡Es una súper pierna! ¿Puedes correr? ¡Miren esto! ¡A Pedro le fascina correr y divertirse! ¡A todos les fascina correr y divertirse! Amigo imaginario Amigo imaginario Suzy Oveja viene a jugar con Peppa ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! Este es mi nuevo amigo, Leo León ¿En dónde está? ¡Ahí no hay nadie! Susy inventó un amigo imaginario. ¿Acaso no lo ves, Peppa? Juguemos a atrapar. Bueno, para ti, Leo. Peppa lanzó el balón al amigo imaginario de Susy. Leo no puede atrapar el balón. Sí puede, solo que no le gusta jugar a atrapar. ¿Qué le gusta hacer a Leo? A Leo le gusta rugir. ¿Y va a rugir ahora, Susy? Sí. ¿La que rugió fuiste tú? No, ese fue Leo. Hola, Leo. Peppa finge que puede ver a Leo león. Leo, ¿también quieres ser mi amigo? ¿Y qué dijo? Está moviendo su cabeza. Eso significa que sí. Peppa, Susy, ¿quieren venir adentro y comer pastel de fruta? Mamá cerdita tiene dos rebanadas de pastel de frutas para Susy y Peppa. Mami, Susy tiene un amigo imaginario y se llama Leo león. Ya veo. ¿Y a él también le gusta el pastel de fruta? ¡Aaah! A Leo le fascina el pastel de frutas. No digas eso, Peppa. Eso no fue Leo. Fuiste tú. Leo prefiere el pastel de chocolate. No tengo pastel de chocolate. Leo va a comer pastel de fruta. ¡Aaah! Dice que probará una rebanada. Mamá cerdita le da un poco de pastel al amigo imaginario de Susy. ¡Dinosaurio! ¡George! ¡Te sentaste en Leo! George no sabe que Susy tiene un amigo imaginario. ¡Aaah! ¡Leo león! Dice que no quiere terminar su pastel. ¡George lo puede comer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Podemos jugar arriba ahora? ¡Sí! ¡Vamos a disfrazarnos! Le preguntaré a Leo. ¡Oh! ¡Raaah! Leo dice que le gustan los disfraces. ¡Bien! ¡Vamos, Leo! Peppa y Susy juegan a disfrazarse. Peppa será un hada. Te concedo un deseo. Mi deseo es ser la reina Susy. Y Leo león seré el bufón. Él no quiere ser un bufón. ¡Quiere ser el rey! Llegó papá cerdito. Mamá cerdita dice que tienen una visita muy especial. Es solo Susy, papi. ¿Estás segura que no hay nadie más, Peppa? Sí hay alguien más. ¡El rey Leo león! ¡Raaah! ¡Oh, jo, jo! Es un honor conocerlo, rey Leo. Papá cerdito finge ver al rey Leo. ¿Me permite decirle que tiene usted una fina melena dorada? Sí. Es muy fina. Y también viste sus mejores pantalones. ¡Oh, jo, jo, sí! Y su suéter azul. No, Peppa. Leo no tiene ningún suéter azul. Viste su mejor camiseta verde. Bueno, es entre verde y azul. Peppa, Susy, sus amigos llegaron. Los amigos de Peppa ya llegaron. Todos tienen puestas sus botas. ¡Vamos a saltar en los charcos de lodo! ¡Sí! ¿No crees que es mejor que Leo salte en los charcos de lodo con sus botas? ¡Oh, lo olvidé! ¡Leo también trae sus botas! ¡Véanlo! ¡Leo también está saltando! ¡A todos les fascina saltar en los charcos de lodo! ¡Hasta a los amigos imaginarios! El amigo de George. Peppa y sus amigos están en la zona de juegos. Peppa, Susy y Dani están en el círculo giratorio. ¿Están listos? ¡Listos! Entonces, ¡aquí vamos! ¡Sí! ¡Muy rápido! ¡Oh, oh, oh! George es muy pequeño para el círculo giratorio y juega en el columpio. Aquí está Rebeca Liebre con su hermano pequeño Richard Liebre. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Puedo subir al círculo giratorio? Puede subir, Rebeca. ¡Vamos a girar muy, muy rápido! ¡Richard Liebre también quiere subir! Ah, pero si Richard sube, entonces no podremos ir más rápido. Richard puede jugar con George. ¡Richard! ¿Quieres jugar con George? ¡No! George tiene un dinosaurio como el tuyo. Ven, vamos a ver. Richard Liebre tiene la misma edad que George. Richard quiere ver el dinosaurio de George. ¡Dinosaurio! George, ¿Richard puede jugar con tu dinosaurio? ¡No! Richard, ¿George puede jugar con tu dinosaurio? ¡No! George y Richard no quieren compartir sus dinosaurios. George, será mucho más divertido si compartes. George, lo que hiciste fue muy amable. ¡Dinosaurio! A George no le gusta compartir. Richard, por favor, deja que George tome al dinosaurio. A Richard tampoco le gusta compartir. Y ahora, ¿por qué están llorando? George y Richard siempre lloran cuando juegan juntos. Los dos todavía son muy pequeños para jugar bien. Niñas, ¿ustedes pueden enseñarles a jugar juntos? ¡Claro que sí! Les podemos ayudar a hacer casillos de arena. ¡Buena idea! ¡Vamos al arenero! A George y a Richard les fascina el arenero. George, Richard, el día de hoy vamos a hacer juntos castillos de arena. Primero llenamos los cubos con arena. Ahora volteamos los cubos y los golpeamos un poco. Ahora levantamos los cubos. ¡Y listo! Richard hace un castillo de arena. ¡Te lo presto! Y George hace un castillo de arena. ¡Squip, squip! ¿Vieron? Jugar juntos es divertido. ¡Ay, no! Este juego no resultó muy bueno. Fue culpa de tu hermano. Él fue el que derribó el castillo de George. Tu hermano destruyó el castillo de mi hermano primero. Un momento, niñas grandes. Se supone que ustedes enseñarían a Richard y a George a jugar juntos. Es cierto. Ya somos grandes. Y George y Richard son muy pequeños para jugar juntos. Mmm, tengo una idea. George, ¿qué es lo que más te gusta de la zona de juegos? ¡Sube y baja! A George le gusta el sube y baja. ¡Sube y baja! Es un poco difícil jugar al sube y baja tú solo. Richard quiere jugar al sube y baja. ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! Miren, George y Richard están jugando juntos. ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! A George le agrada a Richard. A Richard le agrada a George. A George y Richard les agrada jugar juntos. ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! El club secreto. Peppa viene a jugar con Suzy Oveja. ¡Hola, Suzy! ¡Hola, Peppa! ¿Por qué tienes puestos de antifaz? Para que la gente no sepa que soy yo. Estoy en un club secreto. ¡Guau! ¿Puedo entrar a tu club secreto? ¡Shh! No es fácil entrar, Peppa. Peppa, tienes que decir la palabra secreta. ¿Qué palabra? Boligoma. ¿Boligoma? ¡Estás admitida! ¡Danny Perro viene a jugar! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Suzy! ¡Shh! ¿Qué? Estoy en un club secreto. Yo también. ¡Uh! ¡Pedro Pony, Candy Gata y Rebeca Liebre llegan a jugar! ¡Hola, hola! ¡Shh! Suzy y Peppa están en un club secreto. ¿Podemos ser de su club secreto? Pero no es muy fácil de entrar. Tienes que decir la palabra secreta. ¡Shala Macuqui! ¿Shala Macuqui? Esa no es la palabra que yo dije. Cambia todo el tiempo para que sea secreta. ¡Ah! ¿Ya estamos en el club secreto? Sí, ya están. ¿Ahora qué hacemos? Haremos cosas secretas en secreto. Y en secreto vamos a misiones secretas. No sé de qué están hablando. ¡Dinos cómo hacer una misión secreta! ¡Sí, dinos! Ah, Peppa les puede decir. ¿Tú tienes el antifaz, Susy? Bueno, mi misión secreta es conseguir galletas. ¡Miren cómo lo hago! Susy Oveja trata de que no la vean. Mami, ¿puedo llevar galletas para mis amigas, por favor? Claro que sí. Puedes tomarlas. ¡Gracias, mami! Susy Oveja viene con las galletas. ¡Hurra! ¡Shh! ¡Hurra! ¿Alguien te vio, Susy? No, bueno, solo un adulto. Miren. ¿Quieren un poco de jugo para beberlo con sus galletas? ¿Cuáles galletas? Las que te acabo de dar para tus amigos. ¡Ay, Susy! ¿Qué pasa? Somos un club secreto y era una misión secreta. Pero por Susy ya todos lo saben. ¿Yo también puedo estar en tu club secreto? Por favor, siempre quise estar dentro de uno. Pero es muy difícil entrar. Debe decir la palabra secreta. ¿Cuál es? Mesa, plato y sopa. Mesa, plato y sopa. ¡Esa es! Admitida. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¡Cuidado! ¡Es papá cerdito! ¡Habla con mi papá! ¡Pero no le digas nada de nuestro club secreto! ¡Hola! ¡Ah! Aquí estás, mamá oveja. ¿Qué tal? ¡Ah, ah, 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 el club secreto! ¡Ay, no! ¡Oh! Siempre quise estar en un club así. ¿Puedo entrar, por favor? No puedes entrar, papi, porque ya eres un adulto. Ah, mi mami también es adulta. Bueno, entonces di la palabra mágica. ¿Cuál es? ¡Papá Dino Don Dragón! ¡Papá Dino Don Dragón! ¡Aceptado! ¿Ahora qué hago? ¡Cuidado! ¡Es mamá cerdita! ¡Siga, mami, en secreto! Papá cerdito. ¡Hola, mamá cerdita! ¿Qué haces escondido en ese arbusto? Ah, estoy en un club secreto. ¡Oh! Siempre quise estar en un club como este. No podemos tener a todos en el club secreto. Porque ya no sería secreto. ¡Oh! Aunque supongo que no pasa nada si no es un club súper secreto. Puede ser un club secreto para todo el mundo. Y todo aquel que quiera puede entrar. ¡Oh, qué bueno! Hora de dormir. Ya es casi hora de dormir. Pepe y George terminan de merendar. ¡Papá cerdito! Ay, lo siento. Estoy cansado. Fue un largo día. George y yo no tenemos mucho sueño. ¿Podemos jugar en el jardín? Pero es casi hora de dormir. ¿Podemos jugar afuera por un momentito? Por favor, mami. Por favor, papi. De acuerdo. Pero deben regresar cuando mami los llame para bañar. No sé de dónde sacan tanta energía. Pepe y George juegan el último juego antes de irse a dormir. Mira, George. Hay muchos charcos de lodo. Pepe y George están usando sus botas. Van a saltar en los charcos de lodo. A Pepe le fascina saltar en los charcos de lodo. A George le fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Mira! ¡El charco más grande del mundo! ¡Qué enorme y gran charco! Pepe, George, ¡hora de bañarse! ¡Mami, papi! ¡Encontramos el charco de lodo más grande del mundo! Eso veo. Rápido, a la ducha. ¿Podemos jugar un poco más, por favor? No. Es hora de bañarse. ¿Tú y George tienen sueño? No, papi. La verdad, no tenemos nada de sueño. Pepe y George tal vez no tengan sueño, pero yo sí. Yo sí. Antes de la hora de dormir, Pepe y George se bañan. A Pepe le gusta salpicar. A George le gusta salpicar. A los dos les gusta salpicar. ¡Ya fue mucho salpicar! Vamos a secarlos y a ponerle sus pijamas. Mami, ¿nos podemos quedar en la bañera solo un poco más? El baño se acabó. Ahora tienen que limpiarse los dientes. Antes de ir a dormir, Pepe y George cepillan sus dientes. Muy bien, ya es suficiente. A sus camas. Creo que nuestros dientes necesitan limpiarse un poco más. Cuando estén en cama, papá cerdito les contará un cuento. ¡Hurray! A Pepe y a George les fascinan los cuentos. Cuando Pepe se acuesta, siempre arropa a Teddy con ella. Cuando George se acuesta, siempre arropa al señor dinosaurio con él. ¿Ya quieren dormirse? No, papi. Necesitamos muchos, muchísimos cuentos. Papá cerdito les va a leer un cuento. ¿Ahora qué libro quieren? El libro del mono rojo. Muy bien. Les voy a leer el libro del mono rojo. A Pepe y George les agrada el libro del mono rojo. Había una vez... Lo siento, papá cerdito. Había una vez un mono rojo. Y este mono rojo se bañó, se limpió sus dientes, se fue a la cama y pronto se quedó dormido. Buenas noches, mono rojo. Pepe y George están dormidos. Buenas noches, Pepe y George. Que duerman bien. Ahora que Pepe y George duermen, papá y mamá van a ver la televisión. Y ya es hora del asombroso señor papas. Tenía ganas de ver este programa. El asombroso señor papas siempre está listo para la acción. ¡Corre veloz! ¡Salta alto! ¡Nunca duerme! Es hora de dormir para Pepe y George. Y parece que también es hora de dormir para mamá y papá. La discusión. Pepe y sucio oveja juegan a los pares. ¡Par! ¡Gané! Pepe y sucio oveja son las mejores amigas. ¡Par! ¡Gané otra vez! ¡Hiciste trampa! ¡No la hice! ¡Tú miraste las cartas! ¡No es cierto! ¡No quiero jugar contigo nunca más! ¡No quiero jugar contigo nunca más! ¡Ay no! Pepe y Suzy tienen una discusión. Mamá oveja llegó para llevar a Suzy a casa. Pepe, despídete de Suzy. ¡Yo ya no le hablo a ella! ¡Y yo no quiero hablar con ella! ¡Oh! Seguramente se contentarán. En verdad son las mejores amigas. ¡Eso no es gracioso! ¡Ya no somos las mejores amigas! ¡Papá Cerdito, prepara la comida! ¡Pepe! ¡George! ¡Hora de comer! ¡Es espagueti! ¡Ese espagueti! ¿Qué sucede, Pepe? Pepe y Suzy tuvieron una discusión. Pero extraño un poco a Suzy, papá. Vamos a llamarle a Suzy. Hola, señora Cerdita. ¿Puede hablar Suzy con Pepe, por favor? Hola, Suzy. Hola, Pepe. Volveremos a ser amigas si dices que lo sientes. Siento mucho al decir que hiciste trampa. Aunque yo sé que sí la hiciste. Bueno, siento mucho que hayas sido mi mejor amiga. ¡Oh! No importa. Sé que puedo encontrar a otra mejor amiga. Es un hermoso día soleado. Todos los niños están en la zona de juegos. Dani Perro está en el juego giratorio con su mejor amigo, Pedro Pony. ¡Hurra! George está en el sube y baja con su mejor amigo, Richard Liebre. ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! Suzy Oveja está en los columpios... ...sola. Pepe está jugando a minigolf, sola. Aquí llega Emilia Elefanta. ¿Lo puedo intentar? Sí. Emilia, Suzy Oveja ya no quiere ser mi mejor amiga. Entonces tú puedes ser mi mejor amiga. Pero mi mejor amiga es Candy Gata. ¡Meow! ¡Wii! Zowie, si quieres, tú puedes ser mi mejor amiga. Pero mi mejor amiga es Rebecca Liebre. ¡Wii! Hola, Suzy. Hola, Peppa. ¡Ah! ¡Qué bien! Veo que ya son amigas otra vez. ¡No somos amigas! ¡Nunca seremos amigas otra vez! Creo que ya es hora de que lo solucionen. Peppa, dile a Suzy que lo sientes. Solo si ella dice que lo siente primero. Solo si ella dice que lo siente primero. Ya sé. Contaré hasta tres y las dos dirán que lo sienten al mismo tiempo. Está bien. Uno, dos, tres. Lo siento. Ahora pueden ser las mejores amigas otra vez. ¡Hurra! Suzy, vamos a jugar minigolf. ¡Buena idea! Peppa y Suzy son las mejores amigas otra vez. ¡Yo primero! ¡Mi turno! ¡Mi pelota entró al agujero! Así que yo gané. Pero mi pelota casi entró. ¡Yo gané! Estás haciendo las reglas, ¿verdad? Tú haces las reglas. ¡Yo gané! ¡No! ¡Yo gané! ¡Ustedes dos son iguales! Es por eso que Suzy es mi mejor amiga de todo el mundo. Y Peppa es mi mejor amiga en todo el mundo. Peppa, George y Danny están de paseo en el barco de Gran Perro. Abuelo, ¿podemos ir a la Isla de los Piratas? ¡Claro, Danny! Pero primero tengo que entregar algunas cosas a mi amigo, el Abuelo Conejo. ¿Y en dónde vive tu amigo? En una roca. ¿En una roca? ¡Sí! En realidad, en ese faro. ¡Amigo a la vista! ¡Aquí está tu sorpresa! ¡Oh, gracias, amigo gran perro! Hoy mi tripulación me acompañó. Danny, Peppa y George. ¿Visitas? No las he tenido desde hace muchas lunas. Yo solo tengo al mar y al cielo como compañía. ¿Desde cuándo vives aquí? Llegué el martes. Tengo historias que contar si las quieren escuchar. ¡No, gracias! ¡Sí, por favor! ¡Qué bien! Yo estaba en el mar y veía el cielo. Y estoy aprendiendo a tocar el baño. ¿Quieren oír mi canción? No, gracias. ¡Sí, por favor! Llegó la mañana. El mar sigue aquí. Y el cielo también. ¡El cielo, el mar, el cielo, el mar! Traje tu queso. ¡Oh, ya lo extrañaba! Y un libro nuevo. ¿Cómo dirigir un faro? Esto me será muy útil. ¿Por qué tu casa se llama faro? ¡Te mostraré, Peppa! La escalera de caracol sube y sube hasta lo más alto del faro. ¡Sube, sube y sube! Se llama faro porque tiene una gran luz en lo más alto. ¡Guau! Alumbra en las noches para que los marinos no se pierdan. Y cuando está nublado, uso este megáfono. ¡Neblina! ¡Qué fuerte! Pero hoy no hay. Solo el mar y el cielo. Tengo historias que contar. No, gracias. Tenemos que irnos. Vamos a la isla de los piratas. Adiós, abuelo conejo. ¡Disfruten del mar y el cielo! ¡Adiós! El barco de gran perro llega a la isla de los piratas. ¡Miren! ¡Ahí sigue nuestro castillo! ¡Juguemos a las escondidas! Yo cuento. Uno, dos... En la isla de los piratas no hay muchos lugares donde esconderse. ¿Listos o no? ¡Aquí voy! ¡Los encontré! ¿Y dónde está George? Gran perro no encuentra a George por ningún lado. ¡Ay, me rindo! ¿En dónde está? George estaba escondido detrás de gran perro. ¡Qué listo, George! Vayamos a casa antes de que oscurezca. ¡Ay! Ya está oscureciendo. ¡No se preocupen! La luz del faro del abuelo conejo nos iluminará el camino a casa. El abuelo conejo está listo para dormir. Mi nuevo libro. ¿Cómo dirigir un faro? Capítulo uno. Leeré el resto mañana. Es hora de apagar esto. ¡Nos quedamos sin luz! ¿Qué horas son estas de llamar? Acabo de apagar las luces. Sí, ya vimos. ¿Podrías encender la luz del faro otra vez? Oh, lo siento. ¡Hurra! La niebla está llegando. ¡Yo no veo la luz! Soy yo de nuevo. ¿Puedes tocar el megáfono? ¡Por supuesto! ¡Neblin! ¡Creo que escuché algo! ¡Neblin! Abuelo conejo los está guiando a casa. Su voz hace de sirena de niebla. ¡Sigan por este camino! Los padres están esperando a los niños. Hola. ¿Se divirtieron? Fuimos a la isla de los piratas. Y estuvimos en el faro. El faro del abuelo conejo nos dirigió para llegar a salvo. ¡Qué bien! Abuelo conejo nos enseñó una canción. ¿Quieren escucharla? No, gracias. Sí, por favor. ¡Digo en la mañana! La camioneta del señor Zorro. Es un lindo día soleado y Peppa está jugando con sus amigos. ¡Es Freddy Zorro! ¡Hola a todos! ¡Hola, Freddy! ¡Vamos! ¡Subamos hasta las colinas! ¡Sí! ¡Buenos días, señor Zorro! Son tardes, señor Cerdito. ¿Ya es tarde? No puede ser. Mi reloj se detuvo. En mi tienda vendo relojes. Vamos a ver si tengo uno en la camioneta. Este es de buen tamaño. Es un poco grande. Lindo, ¿no? De hecho, viene en un juego de tres. ¡Oh! ¡Qué campana suena más fuerte! Mi bici no tiene campana. ¡Oh! Pero tal vez mi papá tenga una en su camioneta. Tres relojes son mejores que uno. Papá, ¿por favor tienes una campana para bici? Claro. ¿Cuántas quieres, hijo? ¡Qué bien! ¡Gracias, papá! Mira, en cada caja vienen dos. Freddy Zorro ahora tiene dos campanas de bicicleta. ¡Brillante! ¡Gracias, papá! ¡Mi papá me dio dos campanas! ¡Guau! ¿Y qué más tiene tu papá en su camioneta? Él tiene cualquier cosa. ¡Oh! ¿A qué quieres jugar ahora? ¡A una carrera de bicicletas! Y el que gane se llevará una linda copa de campeón. Pero, ¿dónde conseguimos una copa? Sí. ¿Quién podría darnos una? Está bien. Veré qué puedo hacer. Papá Cerdito, la mejor parte de tener su propia mezcladora de cemento es... Papá, ¿tú tienes una copa que sirva de premio? ¡Haremos una carrera de bicicletas! ¿Y qué tan importante es esa carrera? Es muy importante, papá. ¿Esta te sirve? Muchas gracias, papá. ¡Es de oro! Sí. Es de oro de plástico. ¡Guau! Una copa para el ganador. Es de oro de plástico. ¡Guau! ¡Es cierto! ¡La camioneta de tu papá tiene de todo! ¡Sí! ¡Una carrera hasta la casa de Peppa! ¡En sus marcas listos! ¡Fuera! Al presionar este botón, simplemente desaparece. ¡Oh! Y si presionamos este otro, podemos escuchar música. Todos llegaron al mismo tiempo. Los seis competidores ganaron. Pero solamente hay una copa. ¡Descuiden! En mi camioneta hay copas para todos. ¡Sí! Señor Zorro, ¿hay algo que usted no tenga en su camioneta? Pregúntenme. ¿En su camioneta tiene un banjo? Cuatro o cinco cuerdas. Pero no tiene un árbol en su camioneta. ¡Pasarlo en operal! Apuesto que usted no tiene un cohete espacial. En paquetes de cinco. ¡Pero no tiene una gallina! ¡Aquí la tiene! La camioneta del señor Zorro es mágica. ¡Es una super camioneta! ¡Claro que lo es! Ven, Freddy, es hora de ir a casa. ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¿También tiene un castillo inflable? ¡Sí! ¿Y un cobertizo? ¡Sí! ¡Tengo de todo! ¡Oh, menos combustible! El señor Zorro tiene todo en su camioneta, excepto combustible. Tengo que llegar a la estación para comprar combustible. Lo remolcaría, pero no tengo una cuerda. ¡Ah! Tengo muchas de estas. Y las vendo en paquetes de cinco. ¿Podemos ir con ustedes? Por supuesto que sí. Papá Cerdito está remolcando la camioneta del señor Zorro a la estación de combustible. Los amigos de Chloe. Peppa y su familia van a visitar a la prima Chloe. Papi, me encanta jugar con mi prima Chloe. ¡Chloe! 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 ¡Hola! Estos son mis amigos. Simon Ardilla y Belinda Osa. ¿Me pueden decir, Sai, qué es la abreviatura de Simon? Y a mí, Bel. La abreviatura de Belinda. Yo soy Peppa. Te diremos P. Y él es mi hermano George. Te diremos yo. No nos dijiste que tenías primos pequeños, Chloe. Yo no soy pequeña. Los dos son pequeños. Yo ya soy mayor. George es el pequeño. Ah, ¿por qué no jugamos algo juntos? Sí. ¿Qué tal si jugamos a las escondidas? Nosotros ya no jugamos a esas cosas de niños pequeños. Ya casi somos adultos. ¿Qué les parece el juego de sí o no? Ah, ¿y cómo se juega eso? Yo te pregunto y tú contestas sí o no. Yo no veo en dónde está el juego. No debes decir ni sí ni no. Eso es muy fácil. ¿Entonces quieres jugar? Sí. ¡Ajá! ¡Dijiste que sí! No es justo. No estaba listo. Bel, ¿tú ya estás lista? Sí. ¡Ajá! ¡Gané otra vez! Peppa es muy buena en el juego de sí o no. ¿Puedo hacer las preguntas? ¡Claro! ¿No te molesta que yo te pregunte? En absoluto. ¿Te haré contestar alguna vez sí o no? ¿Sabes? Yo lo dudo. Oh, me rindo. ¿Cómo es que siempre ganas? Fácil, porque nunca contesto ni sí ni no. ¡Ja! ¡Gané! Dijiste sí y no. ¡Qué divertido! Juguemos a otra cosa. ¿Han jugado a las sardinas? ¿Cómo es eso? Alguien se esconde y los demás tenemos que encontrarlo. Es como si jugáramos a las escondidas. Pero, cuando te encuentran, no haces ruido y te quedas en el mismo lugar hasta que todos estemos juntos ahí. Como sardinas en una lata. Muy bien. Vamos a intentarlo. George, escóndete tú primero. Uno, dos, tres. George busca dónde esconderse. Nueve, diez. ¡No, no, aquí voy! George, ahí estás. Ya vi tu rabito. Peppa se esconde con George. Ya no cabes, George. Los encontré. Ahora Chloe debe esconderse con Peppa y George. Muévete un poco. ¡Aquí están! Belinda también tiene que caber ahí. ¡Júntense más! Ya estamos como sardinas en una lata. ¿Dónde están todos? ¡Sorpresa! Oigan, ¿podríamos descansar un rato? Sí. Vamos a relajarnos. ¿A relajarnos? ¿Eso cómo es? Solamente nos sentamos a platicar. A mí me gusta hablar bla, bla, bla. Hablemos sobre música. A mí me gusta la música blues. A mí me gusta más la blizz. Y a mí la música blizz. Pero no nos gusta la música infantil. ¡Claro que no! Y a ti, ¿qué música te agrada? A mí me agrada esta. Y es de mayores. Cabezas, hombros, rodillas y pies. Cabezas, hombros, rodillas y pies. Tocos, orejas, boca y nariz. Cabezas, hombros, rodillas y pies. Cabezas, hombros, rodillas y pies. ¡Beppa! George, es hora de ir a casa. ¡Oh! Veremos a Chloe muy pronto. Voy la próxima semana a tu casa, Peppa. ¿También podemos ir? Sí pueden ir, pero vamos a jugar. Nos divertimos jugando con Peppa y George. ¡Hurra! Todavía pueden divertirse jugando los que son ya casi adultos. Peppa la parlanchina. Es un hermoso día soleado. Y Sucio Oveja viene a jugar con Peppa. ¡Hola, Suzy! ¡Hola, Peppa! Peppa y Suzy son las mejores amigas. Peppa, adivina lo que me pasó ayer. Ayer yo fui al estanque de los patos y vi a la señora pata. Y yo fui a... Después fui al supermercado con mi mamá. Trajimos pan, zanahorias y... ¿Qué pasa? Hablas mucho. Dices bla, 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 bla. Y también bla, bla, bla. Mami, Suzy dice que hablo mucho. Pues sí, eres un poco parlanchina, Peppa. ¡Parlanchina! ¡Eso eres! Parloteas aquí, parloteas allá. Parloteas y parloteas. Y nunca dejas de parlotear. Yo puedo dejar de hablar cuando yo quiera. ¡No, no puedes! ¡Sí, sí puedo! ¡No puedes! ¡Que sí puedo! ¡No puedes! ¡Te lo mostraré! ¡Ya no voy a hablar más! ¡Hola, Suzy! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Zoe! ¡Qué linda estás hoy! Gracias, Suzy. Es por mi nuevo vestido. ¿Qué tienes? ¿Por qué no hablas, Peppa? Sí. ¿Por qué te quedas callada, Peppa? ¡Uy! Este juego es muy tonto. Díganme a qué están jugando. Suzy dijo que era una parlanchina y que nunca me callaba. Pues ahora no estás muy callada, ¿o sí? Pues ya no voy a hablar nunca más. Desde este momento. ¡Hola, chicas! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Dani! ¿Qué le pasa a Peppa? Ya no habla. ¡Oh! ¿Quién quiere uvas? ¡Yo, por favor! ¡Yo también! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No puedes mover la cabeza! ¡Eso es trampa! ¡Ni tampoco pestañear! ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! ¿Qué le pasa a Peppa? Ya nunca más va a hablar. ¿Por qué? ¿Por qué habla mucho? ¡Que no hablo mucho! Además, tú caminas así. ¡Uy! ¡Mírenme! ¡Soy sucio oveja! ¿Ven lo que les digo? Y siempre preguntas. Díganme por qué este y por qué lo otro. ¡Yo no hago esas cosas! Sí se parece un poco a ti, Susy. Hablas tanto como yo. ¡Yo puedo callarme! No es tan sencillo. No es tan sencillo. Pero tampoco es tan difícil, Peppa. Pues entonces inténtalo tú. Vamos a hacerlo todos. Sí. Y que nos vea mi mamá. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Todos nos quedaremos callados! ¡Muy callados! Tan callados que si cae algo al suelo se escuchará. ¡Hasta un alfiler! ¡No están callados! Porque acaban de hacer mucho ruido. Podemos guardar silencio cuando queramos. Se quedarán callados a la cuenta de tres. Uno, dos... ¡No estoy lista! Bueno, ahora sí. ¡Una, das! ¡Una, das! ¡Tres! ¡Hola! ¡Ya llegué! ¡Ah! Pensé que no había nadie. Peppa y sus amigos juegan a guardar silencio. No es un juego porque es muy difícil de hacer. ¡Ah, Peppa! Peppa no puede dejar de hablar. Lo arruiné. Creo que sí soy una parlanchina. Pero eso no es tan malo, Peppa. Hablar es bueno. De hecho, yo creo que eres una experta. ¡Qué bien! Soy un experto en hablar, ¿ven? Yo también soy experta en eso. ¡Claro que no! Yo soy una parlanchina. ¡Yo soy más parlanchina que tú! ¡Las dos son iguales! ¡Eso es cierto! ¡Por eso somos las mejores amigas! ¡A Peppa le fascina hablar! ¡A Susie le fascina hablar! ¡A todo mundo le fascina hablar! ¡Los tambores! Peppa y sus amigos están en la guardería. ¡Atención, niños! Hoy vamos a aprender a tocar instrumentos que se golpean con las manos. ¡Sí! ¡Elijan todos un instrumento del salón de música! ¡Yo tengo los tambores! Se llaman bongos, Dani. Y los golpeas con las manos así. ¡Yo tengo un bongo, pero más plano! Es un bodrán. Un instrumento irlandés y lo tocas con una baqueta. ¡Yo tengo un pandero! ¡Muy bien, Pedro! También se puede mover así. ¡Oh! Yo elegí este tambor. Este se llama bombo. ¡Miau! No sé cómo se llama esto, pero se toca así. Este candy se llama Weero y es originario de Sudamérica. ¡Guau! ¿Cómo llegó hasta aquí? Lo traje de mis vacaciones. ¿Estas qué son? Son las maracas. Las traje de mis vacaciones en Venezuela. Esto es un triángulo. Mi papá tiene muchos y los vende en paquetes de 10. ¡Gracias, Freddy! Voy a recordar eso. No necesita ir de vacaciones para conseguirlos. ¡Gracias! ¿Estas qué son? Son unas castañuelas. Mi papá también las vende en paquetes de 5. ¡Gracias, Freddy! ¡Y ole! Así es como se tocan las castañuelas. Ahora tú, Emilia. Pero tengo que bailar. No. Solamente hace el clic-clac. ¡Ah! Veo que Rebeca trae los platillos. ¡Sí! Ahora que saben cómo suenan sus instrumentos, podemos tocarlos todos juntos. ¿Listos? ¡Listos ya! ¡Alto, alto! ¡Esperen! Eso no es música. Es ruido. Todo mundo puede golpear y golpear. Pero para hacer música, tienen que escucharse uno al otro y seguir el ritmo. Pero, señora Gacela, no puedo escuchar y hacer música al mismo tiempo. ¿Puedes aplaudir? ¡Sí! Si puedes aplaudir, puedes hacer música. Todas las niñas hagan lo mismo que yo. Ahora, los niños. La señora Gacela convirtió los aplausos en música. ¡Y... alto! Ahora, aprenderemos a tocar los instrumentos todos juntos. ¡Meow! 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 Los padres llegan a recoger a los niños. ¡Ay! ¡Justo a tiempo! Papás, les presento a la orquesta de los tambores. ¡Bravo! Niños, preparados, listos, ya. ¡Bravo! Tal vez algunos de mis antiguos alumnos quieran participar. Vayan por un instrumento, pequeños. ¡Sí, señora Gacela! La señora Gacela les dio clase a todas las mamás y papás cuando eran pequeños. Es un poco difícil, papi. Se toca así. Muy bien. Déjenme ver si entendí. Papi, sabes tocar muy bien. Tengo mucha experiencia tocando la batería. Todavía tienes muy buen ritmo. Ahora la melodía. ¡Bien! Mi papi sabe tocar muy buena música. Disfraces divertidos. Peppa y George tienen una fiesta de disfraces divertidos. Todos sus amigos están invitados. Peppa está disfrazada de princesa de cuento. Y George está disfrazado de un dinosaurio. ¡Dinosaurio! Aquí están los amigos de Peppa. Candy Gata, Suzy Oveja, Danny Perro, Rebeca Liebre y Pedro Pony. Suzy está disfrazada de enfermera. ¡Hola, Suzy! ¡Hola! ¿Cómo está? Estoy feliz de que la enfermera llegó. ¿Vienes del hospital? No soy una enfermera de verdad. Solo es un juego. Muy bien. Vaya, vaya. ¿A quién tenemos aquí? Soy un pirata. ¡Que me parto un rayo! Soy una bruja y te convierto en rana. Soy un payaso. ¡Es divertido! ¿Qué eres tú, Rebeca Liebre? Una zanahoria. ¡Fantástico! Vengan. Hay una princesa de cuento y un dinosaurio esperando verlos. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¡Muy bien! ¡Soy un payaso! ¡Haz algo divertido! Rebeca, ¿por qué estás vestida como zanahoria? Me gustan las zanahorias. ¡Dinosaurio! ¡Un dinosaurio que asusta! Peppa se admira a ella misma en el espejo. Espejito, espejito de la pared. ¿Quién es la más linda de todas? ¡Tú lo eres, Peppa! ¡Hola, Peppa! ¡Hola! Soy la princesa del cuento. Soy una bruja. Y tengo mi varita mágica. Tengo una varita mágica también. Y te convierto en rana. No, yo te convertiré en rana. ¡Dinosaurio! ¡Cielos! George se asusta con su propio reflejo. George, no te asustes. Eres tú en el espejo. Niños, es hora de decidir quién tiene puesto el mejor disfraz. Necesitamos un juez. ¡Yo, yo, yo! Como la fiesta es de Peppa, ella puede ser la juez. ¡Soy la juez! ¡Soy la juez! Papi, ¿qué es una juez? El juez decide cuál es el mejor disfraz. ¡Qué bien! Peppa va a elegir quién tiene el mejor disfraz. Susy, ¿puedo ver tu disfraz, por favor? Soy la enfermera Susy. Y cuido a los enfermos. Muy bien, enfermera Susy. Y ahora, Dani. ¡Soy un pirata! ¡Cierra la vista! Ahora, Candy. ¡Miau! Soy una bruja y te puedo convertir en rana. Yo soy una princesa de cuentas y también te convierto en rana. Niñas, niñas. Lo siento, mami. ¿Quién sigue? ¡Soy un payaso! ¡Soy un payaso! ¡Es divertido! ¿Rebeca? Soy una zonahoria. Hermoso. Y mi hermanito George es un dinosaurio feroz. Todos los disfraces son buenos. ¡Sí! Ahora di quién es el ganador. ¡Ah, sí! El ganador es... ¡Yo! Peppa, no puedes elegirte a ti misma. ¿Eres la juez? Oh, ¿no puedo? Tienes que elegir otro ganador. De acuerdo. La zanahoria gana. ¡Sí! ¡Gracias! A Peppa le gustan los disfraces. A todos les gustan los disfraces. ¡Sí! ¡Primavera! Ya es primavera. El abuelo organizó una búsqueda de huevos de chocolate. ¿Están todos listos? No, abuelo. Freddy Zorrón no ha llegado. ¡Hola a todos! ¡Hola, Freddy! ¡Ah! ¡Hola, señor Zorro! ¿Se quedará usted? Oh, eso quisiera. Pero no. De niño me encantaba buscar huevos. Hasta luego, Freddy. Ahora, ¿todos listos para buscar huevos? ¡Sí! Hay muchos huevos de chocolate que están escondidos en mi huerto. Y ustedes tienen que encontrarlos. ¡Qué fácil! Pero, por favor, no vayan a pisar mis plantas. ¡Ay! Es tan emocionante en primavera ver cómo crecen estas hermosas plantas. Te prometemos tener cuidado, abuelo. Muy bien. Pueden empezar. La búsqueda de huevos de chocolate ya comenzó. Abuelo, ¿te da tiempo de tomar una taza de té? ¡Oh, claro! Tardarán mucho tiempo buscando los huevos porque sucede que los escondí muy bien. ¡Encontré uno! Peppa encontró un huevo de chocolate en la maceta. ¡Aquí hay otro! Rebeca Liebre encontró otro huevo de chocolate debajo del arbusto. ¡Hurra! Un huevo para mí. Emilia Elefanta lo encontró en las ramas de un árbol. Creo que por aquí huele a chocolate. Freddy Zorro tiene muy buen sentido del olfato. ¡Sí! Freddy Zorro lo encuentra dentro de un bebedero. ¡Abuelo, abuelo! ¡Los encontramos todos! Fue muy divertido. Y estuvo muy fácil. No fue tan fácil para los más pequeños. George, Richard y Edmund no encontraron nada. ¿Dónde podrán encontrar más huevos? ¡Huevo de chocolate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, Edmund! Creo que tienes algo detrás de tu oreja. ¡Ja, ja, ja! Todos encontraron un huevo de chocolate. ¿Qué hacemos ahora, abuelo cerdito? ¡Ja, ja! ¡Deben comérselo! ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Hola, niños! ¡Abuela, abuela! ¡Encontramos los huevos de chocolate! ¿Dónde están? Porque no los veo. ¡Ja, ja, ja! Están en nuestras pancitas. Y alrededor de sus bocas. ¡Ja, ja, ja! ¿El abuelo escondió bien los huevos? ¡No! Para nosotras fue muy fácil. Pero los pequeños necesitaron ayuda. A George, Richard y Edmund no les gusta ser los pequeños, abuela. No te preocupes. Pronto habrán más pequeños en la huerta. ¡Oh, sí! ¡Los pequeñines! ¡Qué emocionante! El abuelo apenas nos dijo de las plantas bebés, abuela. Pero eso no es emocionante. Pero yo no estoy hablando de las plantas, Peppa. Ah, entonces ¿de qué hablas? Vamos a ver a Romina, Vanessa, Sara y Neville. ¡Son las gallinas! Sí, y también tienen huevos. ¿Los podemos comer? No, Freddy. Estos huevos nos darán una sorpresa. ¡Llegamos a tiempo! Los pollitos están rompiendo el cascarón. ¡Ah! ¡Pollitos! Ahora que los pollitos nacieron es realmente primavera. ¡Juguemos a ser pollitos! ¡Pío, pío, 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 pío! Yo soy un pollito y soy muy bonito. Y con mi piquito hago pío, pío. Soy muy suavecito y huelo bonito. Y cuando yo canto hago pío, pío. Amigos por correspondencia. Peppa y sus amigos están en el aula de clases. ¿A quiénes les gustan los amigos por correspondencia? ¡A mí, a mí! ¿Y qué es eso? Es una niña o un niño que le escribe cartas a un amigo. Esta niña vive en Francia. Su nombre es Albina Asna. ¿Albina Asna puede ser mi amiga? ¡Claro que sí, Peppa! ¡Hurra! Es temprano. El señor Zebra entrega una carta a la casa de Peppa. ¡Correo! A Peppa y a George les agrada cuando llega el correo. Va dirigida a la señorita Peppa Cerdita. ¡Esa soy yo! Mami, ¿la puedes leer para mí? ¡Claro que sí! Es de Albina Asna. ¡Mi amiga! ¿Qué dice? Bonjour, Peppa. Comment ça va? Mami, ¿por qué dices esas palabras graciosas? Es francés, Peppa. Significa, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué más dice, mami? Yo te ayudo. Game les princeses et juez avec mis amis. ¡Eres muy listo! Soy experto en francés. ¿Qué significa? Papá limpia sus anteojos para que pueda ver mejor la carta. No está bien. No tiene sentido. Significa, me gustan las princesas y jugar con mis amigos. Eso era lo que iba a decir. ¡Quiero hablar francés! Tal vez puedas hablar con Albina Asna. ¿Cómo? Su número está en esta carta. ¡Yupi! Bonjour. ¿Es posible que Peppa parle a Alvin? Mamá Cerdita pregunta si Peppa puede hablar con Albina. Hola. Bonjour. Bonjour. Ahora, ¿qué más le digo? Comment ça va. Comment ça va. Adiós. Au revoir. Au revoir. Bueno, ¿qué te dijo? ¿Me habla en francés? Bonjour, George. Comment ça va. Peppa dice, ¿cómo estás en francés? Dinosaurio. No, George. Así no es como se habla en francés. Es de mañana. El señor Zebra, el cartero, entrega correspondencia en la casa de Peppa. ¡Cartas! ¡Una! ¿Me puedes dar mi carta de Albina, por favor? Lo siento, Peppa. Hoy no hay cartas para ti. Me pregunto, ¿quién será? Bonjour. Soy Albina Asna. Y vengo a ver a Peppa. ¡Es Albina! Bonjour. Bonjour, Peppa. Oh. Ellos son mi mamá, mi papá y mi hermano DJ. Bonjour. Oh. Ella es mi mamá, él es mi papá y él es mi hermanito George. Hola. Dinosaurio. Ah. Dragón. Oh. ¿Habla francés, señor Cerdito? Soy experto en francés. Ah. Para el sport. Yo adoré la equipo de fútbol de París. ¿Qué le voto a tu equipo de fútbol puerto ver? Eh... ¡Sí! ¡Albina! ¡Podemos saltar en charcos de lodo! Albina no le entiende a Peppa. Chateau, se te tienta le flateu. Peppa no le entiende a Albina. Todo es tan diferente en francés, papi. ¡Oh! Vamos, Peppa. Chateau, se te tienta le flateu. ¡Oh! Eso era lo que te iba a enseñar. A eso le decimos saltar en los charcos de lodo. ¡Oh! Chateau, saltar en los charcos de lodo. ¡Oh! A todo el mundo le fascina brincar en los charcos de lodo. Artesanía. Peppa y George juegan en la casa de Zoe y Zebra. Las pequeñas Susu y Zaza hacen una selva con plastilina. George hizo un dinosaurio de plastilina. Peppa y Zoe hacen un día de campo con sus muñecos. Buenas tardes, señor mono. ¿Gustaría una taza de té? ¡Oh, oh, oh! El mono dice sí. ¿Cuál es la palabra mágica, señor mono? ¡Oh, oh, oh! Sí, por favor. ¡Oh, cielos! No tenemos un juego de té. Podemos hacer uno de plastilina. Sí. George, ¿nos prestas tu plastilina, por favor? No. Susu, Zaza, queremos hacer un juego de té para jugar a la comidita con él. ¡No! Pueden ayudarnos a hacerlo. Yo hago la tetera. Y nosotros, las tazas. Sí, ahora el mono va a tomar té. ¡Ay, se rompió! Esta tetera es muy blanda. Si fuera de verdad, no estaría blanda. Y mami hace teteras de verdad. Ella hace artesanía. ¡Oh! Mami, ¿nos ayudas a hacer un juego de té, por favor? Con tazas y una tetera a la que podamos poner agua de verdad. Está bien. Vengan conmigo. Aquí es donde la mamá de Zoe hace artesanía. Hagamos un juego de té. ¿Eso qué es? Arcilla. Y con esto es con lo que voy a trabajar. Pero es blanda, como la plastilina. Así debe estar para que podamos moldearla. Pero más tarde ya no estará así. ¡Oh! Mamá Zebra hace una pequeña taza de té en la rueda de alfarero. ¡Listo! ¡Una taza! ¡Guau! Se ve muy fácil de hacer. ¿Quieres intentarlo? ¡Sí, por favor! ¡Guau! ¡Se siente lodosa! ¡Ah! ¡Toda la arcilla desapareció! Hacer una taza en la rueda de alfarero no es nada sencillo. Hay una manera sencilla de hacer una taza. Primero amasamos la arcilla hasta que quede un gran gusano así. ¡Sí! ¡Parece un gusanito! Soy un gusanito. Soy un gusanito. Estoy hecho de arcilla. Hoy que bloquearé es porque soy un gusanito. Y al final lo enrollamos así. Está un poco disparejo. No, porque le voy a dar una forma con mis manos y luego le pongo el asa. ¡Es una taza! Ahora tenemos dos tazas. Sí, pero un juego de té tiene más de dos tazas. ¡Vamos a hacer más! ¡Sí! ¡Dinosaurio! ¡George hizo un dinosaurio! ¡George siempre hace dinosaurios! ¡Uy! ¡Qué dinosaurio tan feroz! Ahora pondremos a cocer el juego de té en un horno. Un horno es una estufa que cocina la arcilla y la hace dura. El juego de té debe estar listo. ¡Sí! Ahora vamos a pintarlo. Los niños pintan el juego de té con colores muy brillantes. El juego de té está terminado. Ahora podemos jugar a la hora del té. Porque todos tenemos una taza. ¡Ay! Olvidamos hacer la tetera. ¡Ya sé! El dinosaurio de George puede ser la tetera. Sí. Ahora vamos a llenarlo de agua. ¡Este es el mejor juego de té del mundo! Todos saben que los mejores juegos de té tienen un dinosaurio como tetera. ¡Tetera! ¡El escondite de Santa Claus! ¡Hoy es noche buena! ¡Levante la mano quien quiera ver a Santa Claus! ¡Yo, yo, yo! ¿Vamos a ir al Polo Norte? No tan lejos, Peppa. Pero Santa Claus vive en el Polo Norte. Por fortuna, él tiene un escondite en la Feria de Navidad. Peppa y George vienen a visitar el escondite de Santa Claus. ¡Hola a todos! ¡Hola! Todos suban al tren de los elfos. ¡Vamos a la casa de Santa Claus! Susi, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus esta Navidad? ¡No lo sé! ¿Y tú qué le vas a pedir? Quiero una muñeca que camine y hable y cierre sus ojos cuando tenga sueño. ¡Eso también voy a pedir! ¿Cómo se acuerda Santa Claus de los juguetes que todos queremos? ¡Hace una lista! Su trineo debe ser muy rápido para ir por el mundo en una sola noche. ¡Es su super trineo! Santa Claus es muy viejo. ¡Tiene cientos de años! ¡Entonces es más viejo que mi papá! ¡La casa de Santa Claus! ¡Hola, hola a todos! ¡Hola, Santa Claus! ¿Se han portado bien? ¡Sí! ¿Tienen sus habitaciones ordenadas? ¡Sí! ¿Y tú? ¡Claro! Ahora acérquense y díganme qué quieren para la Navidad. ¡Yo quiero un balón de fútbol, por favor! ¡Yo un xilófono! ¡Yo un juego de mesa! ¡Yo un juego de magia, por favor! ¡Auto de carrera! ¡Una pelota! ¡Boing, boing! ¡Un tren, por favor! ¡Un tren de juguete! ¡No de juguete! ¡No! ¡Un tren de verdad! ¡Y que yo lo pueda conducir con muchos pasajeros! ¡Uh-huh! Veré qué puedo hacer. ¿Falta alguien más? ¡Sí! ¡Faltamos nosotras! ¡Mil disculpas! ¿Cómo te llamas? ¡Soy Peppa la Cerdita! ¡Y ya nos conocíamos! ¡Oh, sí! ¡Y me alegra mucho verte, Peppa! ¿Qué te gustaría que te trajera? ¡Quiero una muñeca que camine y hable y cierre sus ojos cuando tenga sueño! ¡Por favor! ¡Ah, yo una igual, por favor! ¡Anotado! ¿Sabes en dónde vivo, verdad, Santa? ¡Oh, sí! ¿Cuántos años tienes? ¡Oh, oh! ¡Tengo cientos de años! ¡Te lo dije! ¡Adiós, Santa! ¡No olviden dejarme una rebanada de pastel y... ¡Y una bebida! ¡Lo sabemos! ¡Y las zanahorias para los renos! ¡Oh, oh, oh, oh! Peppa y su familia regresan de la feria de Navidad. Papi, ¿por qué llevamos equipaje en nuestro auto? Porque pasaremos la Navidad con los abuelos. Pero Santa Claus no sabrá en dónde estamos. Tranquila, Peppa. Santa Claus lo sabe todo. ¡Abuela, ya casi es Navidad! Sí, y tengo algo muy importante que pedirles. Batan la masa del budín y pidan un deseo. Peppa y George están pidiendo un deseo. ¡Auto de carrera! ¡Ay, no tienes que decirlo! ¡Ja, ja, ja, ja! Traigo conmigo el pastel y la bebida para Santa Claus. ¡Y las zanahorias para los renos! ¿Quién podrá ser a esta hora de la noche? ¡No compraremos nada! Hoy te deseo gran felicidad. Son villancicos. Cae la nieve suave, la Navidad llegó. ¡Oh, feliz Navidad! Es hora de dormir para Peppa y George. Esta era mi habitación cuando yo era pequeña. Santa Claus sabe dónde viven los abuelos, ¿verdad, mami? Ah, sí. Ha estado muchas veces aquí. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, George. Peppa y George se quedaron dormidos. Y cuando despierten, ya será Navidad. ¡La zarzamora! Peppa y su familia están en casa de los abuelos. Hoy voy a preparar un crujiente de manzana con zarzamoras. ¡Delicioso! Necesito que mis valientes exploradores busquen la fruta. ¡A la orden, abuela! Tenemos canastas para las manzanas. Y cubos para las zarzamoras. Primero, lo más fácil. Recoger las manzanas. A la cuenta de tres, sacudan el árbol. ¡Uno, dos, tres! Ahora las zarzamoras. ¿Por qué no solamente lo hacemos de manzana? Porque las zarzamoras saben deliciosas. Está bien. Aquí viene lo difícil. Eso es lo que llamo un gran arbusto de zarzamoras. Este ha estado aquí desde que era pequeña. Ha crecido demasiado. Creo que debí podarlo desde hace años. Pero, abuelo, ¿por qué no te gusta este arbusto? Es que no me agrada la forma en que me mira. No digas eso, abuelo. Solo es un arbusto inofensivo. Y está lleno de deliciosas zarzamoras. George ya vio unas grandes y jugosas zarzamoras. Ten cuidado, George, porque te puedes enredar. Tengo este palo para alcanzar las zarzamoras más altas. Excelente, abuelo. Las mejores son las que están hasta la punta. Por eso traje la escalera. No subas tan alto, mamá cerdita. No te preocupes. He subido a este arbusto desde que era una niña. Sí, pero ahora ya no lo eres. Yo sé lo que hago. ¡Vamos! ¡Ay, no! Mamá cerdita se ha caído entre el arbusto de zarzamora. ¡Mami! ¿Puedes salir de ahí? No. Estoy atorada. Atorada en un arbusto espinoso como la Bella Durmiente. ¿Qué? Había una vez una princesa llamada Bella Durmiente. Y un día se durmió en lo alto de un arbusto espinoso y se quedó ahí por cien años. Sí, esa es una bonita historia, Peppa. Llega Susy Ovega. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! Mi mami está en un arbusto de zarzamora y se quedará ahí por cien años. ¡Como la Bella Durmiente! Y la rescatará un príncipe apuesto que le dará un beso. Mi mami tiene una aventura muy emocionante. Quisiera que mi mami tuviera una aventura como esa. ¿Alguien puede pensar en cómo sacarme de aquí? No te preocupes, mami. En cien años, un príncipe apuesto vendrá a rescatarte. Yo soy ese príncipe apuesto. Abuelo, ¿me prestas tus tijeras para podar, por favor? Por supuesto, valiente papá cerdito. Todos para atrás. Toma esto, arbusto espinosa. ¡Oh, mi príncipe! Mi princesa. Se supone que tenía que quedarse ahí por cien años. Ya estuve demasiado tiempo. Mami, es un arbusto de zarzamora. Creí que esas cosas solo me pasaban a mí. Quédate quieta mientras las recogemos. Vamos a llevarle toda esta fruta a la abuela. Abuela, abuela. Mami tuvo una aventura. Porque se cayó en el arbusto y se veía muy graciosa. Y ella decía, ¡ah! ¡Auxilio, auxilio! Y luego papi llegó a rescatarla. El fin. Gracias, Peppa. Creo que ya escuché muchas veces esa historia. ¡Pero es divertida! Nunca más quiero volver a ver otro arbusto de zarzamora en mi vida. Entonces, ¿no quieres crujiente de manzana con zarzamoras? Bueno. ¡Mmm! ¡Delicioso! A mamá cerdita le fascina el crujiente de manzana con zarzamora. A todos les fascina el crujiente de manzana con zarzamora. La cebra Zoe. El señor cebra, el cartero, entrega una carta en la casa de Peppa. Zoe y cebra acompañan a papá. Tiene sus propias cartas para entregar. ¿Danny perro? ¿Sucia oveja? ¿Rebeca liebre? ¡Ah! ¡Peppa y George! Solo quedaron estas. Bien. Vamos a entregarlas. ¡Sí, papá! ¡Correo! A Peppa y a George les gusta cuando llega el correo. ¡Tenemos dos cartas! Esta es para ti, papá. ¡Qué emoción! Querido señor cerdito, por favor pague su cuenta del teléfono. ¡Oh! ¿Qué es una cuenta? Suena muy aburrido. ¡Las cuentas son muy aburridas! Mami, ¿la otra carta es para ti? No, esta es para Peppa y George. ¡Guau! ¡Una carta para George y para mí! Hola, te invito a mi fiesta de cumpleaños. Atentamente, Zoe y cebra. Zoe y cebra invita a Peppa y a George a su fiesta de cumpleaños. ¡Yupi! Necesitas escribir la respuesta a Zoe que diga que vas a su fiesta. ¿Nos puedes ayudar a escribirla, mami? ¡Por supuesto! Peppa y George le responden a Zoe. ¿Qué quieren decirle? Querida Zoe. Querida Zoe. No sé qué más decirle. ¿Qué tal? Nos gustaría ir a tu fiesta. Muchos saludos, Peppa y George. ¿Qué color de sobre podemos usar? ¡El rojo! Para Zoe, cebra. Y por último, el timbre postal. La carta está lista para enviarse. Este es el buzón. Aquí están Dani, Susy, Pedro, Rebeca y Emilia Elefanta. Todos depositan sus cartas. Y aquí está Peppa con su carta. Listo. ¿Y ahora qué sigue? Hola a todos. Hola, Peppa. ¿Recibiste mi carta de fiesta de cumpleaños? Sí. Y te escribí la respuesta. ¡Oh, qué bien! ¡Cielos! Hay muchas cartas para hoy. Y esta es mi carta. Es muy, muy, muy importante. ¿Es para mí? ¿La puedo abrir ahora? Es para ti, Zoe. Pero debe de entregarse antes de que la abras. Así funciona el correo. Oh. Y con tantas cartas para entregar, es mejor comenzar. ¿Podemos ir George y yo también? Suban, Peppa y George. ¡Hasta luego! Peppa y George ayudan al señor cebra a entregar el correo. ¡Esta es la casa de Zoe cebra! Esta carta va dirigida a la niña Zoe cebra. Niña Zoe cebra. Zoe cebra. Zoe cebra. Zoe cebra. Todo el correo es para Zoe. Esa es mi carta. ¿La puedo entregar? Por supuesto. A Peppa le fascina entregar el correo. ¡Mami! ¡Mira! Todas estas cartas son para mí. ¡Oh! ¡Asombroso! ¿Las puedes leer, mami? Querida Zoe, me gustaría acompañarte en tu fiesta. De Dani Perro. Suciobeja también viene a tu fiesta. Y Rebeca, Pedro, Emilia, Candy, todos vienen a tu fiesta. Y esta carta es de mi parte. Dice que vendremos a tu fiesta. Saludos y abrazos de Peppa y George. Todos llegaron para la fiesta de Zoe. ¡Feliz cumpleaños! ¡Guau! ¡Son muchos regalos! Tendrás que escribir muchas cartas de agradecimiento, Zoe. ¡Oh! ¿Y quién va a entregar todas esas cartas de agradecimiento? Tú lo harás, papi. Pero puedo ayudarte. La mascota de la veterinaria. Hoy es día de escuela. Niños, la doctora Hamster viene a platicar con nosotros. ¡Hola a todos! ¡Hola, doctora Hamster! La doctora Hamster es veterinaria. ¿Alguien sabe lo que hace una veterinaria? ¡Sana a las mascotas que están enfermas! ¡Eso es! Traje algunas de mis mascotas para mostrárselas. ¡Guau! ¡Ese es Binky, mi perico! ¡Hola, Binky! ¿Puedo acariciar a Binky? Claro, es muy dócil. Es muy suavecito. Son sus plumas que le ayudan a volar. Binky al volar está haciendo ejercicio. ¿Me pueden decir qué más necesita para mantenerse bien y saludable? Necesita comer. ¿Sí? Y tomar agua. ¡Exacto! Y también respirar. Muy bien. Necesita dormir. ¡Excelente! Lo siento, señora Gacela. Me quedé dormido. Ay, Pedro. ¿A ti te gusta dormir? Sí, señora Gacela. Aquí tengo una mascota a la que le encanta dormir. ¡Es una tortuga! Es Teodora la tortuga. ¡Hola, Teodora! Teodora durmió durante todo el invierno. ¡Oh! ¿Por qué tiene caparazón en su espalda? Ese caparazón es su casa. Y ahí se esconde cuando está asustada. ¿Tú quisieras tocarla? ¡Sí, por favor! ¡No te asustes, Teodora! ¿Cuántos años tiene? Tiene 33 años. Tiene la edad de mi mamá. Pero las tortugas pueden vivir cientos de años. Es tan vieja como mi abuelo. ¿Por qué es tan lenta? ¿Por qué tiene que llevar su casa en la espalda? Ah, doctora Hamster. Creo que Teodora se podría escapar. No puede ir muy lejos. ¡Porque es muy lenta! Aquí tengo algo más que mostrarles. ¡Dinosaurio! ¡Ay, George! Tú siempre dices dinosaurio. ¡Ay! ¡Es un dinosaurio! ¡No es un dinosaurio! ¡Esta es Lulu, la lagartija. ¡Hola, Lulu! Tienes camas, como un dragón. ¿Puede arrojar fuego? No, pero tiene una lengua muy larga. ¡Guau! ¿Y duerme todo el invierno como Teodora? No. Oh, ¿dónde está Teodora? ¡Teodora! ¡Ay, no! ¡La tortuga se escapó! Tranquila, doctora Hamster. ¡La encontraremos! ¿Está en el salón de música? Teodora no está en el salón de música. ¿Está en la casa de juguete? Teodora no está en la casa de juguete. ¿Se escondería en los abrigos? Tampoco se escondió en los abrigos. ¡Estoy olfateando a Teodora por aquí! El zorro Freddy tiene muy buen sentido del olfato. ¡Ahí está Teodora! La tortuga está arriba de un árbol. ¡Ay, es mejor que pida ayuda! Aquí es la estación de bomberos de la señora coneja. ¡Oh! ¡Fuego, fuego! ¿Estación de bomberos? ¿Dónde es el fuego? Mi tortuga se subió a un árbol. ¿Cómo otra vez? ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Tortuga arriba de un árbol! No sé por qué te gusta tanto subir a los árboles. Eres una tortuga. ¡Abran paso! Teodora. Ven aquí, linda. ¡Sí! Gracias, señora coneja. Solo hago mi trabajo. Y mi trabajo es cuidar de las mascotas. ¿Dónde están, Pinky y Lulu? ¡Oh! ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Aquí están! ¡Sanas y salva! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias!